bien pasarlo bien con mi amigo paquito paquito el avi el catalán como dice que llaman paco el catalán te acuerdas paco cuando íbamos a santiago yo tengo aquí una mujer me parece que era luisa la que se llamaba dolores la loli o lola 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 luisa no lola vamos allí que está donde al lado de la actual casa del peregrino de la oficina correos al lado bajando las escaleras de la plaza del obradoiro a la derecha y el primer año nos alojamos una habitación normal y el segundo año nos dice no no ya no me dedico a eso ya soy mayor y ahora entonces dónde vamos voy a llamar una amiga tal y nos llamó una amiga que es frente a la fachada del obradoiro a la derecha para las calles principal debajo unos soportales una casa una habitación ole menudo habitación macho y caro no era son de estos que alquilan por por estancias por noches espectacular era una vivienda de estudiantes y nos habían dejado una cama estupendo macho un cojo en este con baño privado todo muy bien lo que pasa es que tuvimos ahí la serenata de uno que estudiando por el c toda la noche dando por culo allí con borracheras y tal y todos hasta que vino la policía municipal y parece que aplacó sus sus ánimos luego ya desde que paco y te vas a ir tú desde ahí digo sí paco yo me voy quédate porque no puedo paco que me tengo que ir al día siguiente el día siguiente trabajo y efectivamente el día siguiente trabajaba como está jubilado pues tiene más tiempo y entonces pues él se quedó un día más creo pero bueno fue un camino de los muchos que he hecho con paquito que grande paquito que de historias y que de y que de vivencias me decía el otro día siguiente acuerdas cuando estuvimos en el camino el camino del sur que conocimos a emilio emilio jiménez un abrazo desde aquí no sé si estás apuntado a los vídeos emilio jiménez es un atleta de valverde del camino que conocimos él se presentó ante nosotros nos dio ánimos y estuvimos hablando y es un atleta aún un chaval que corre y lo hace bastante bien es la persona que me enseñó que era el relieve que yo lo desconocía hasta que luego como vi que me gustaba entonces no tenía fotos posibilidad fotos lo vi digo esto es una maravilla digo yo esto tengo que tenerlo y todos los comentarios desde 2018 todas las etapas están puestas en relieve gracias a nuestro amigo emilio jiménez desde cerca de tu casa cerca de tu tierra al madrén de la plata camino del real de la jara un abrazo amigo siempre estarás con nosotros toda la gente buena que hemos conocido a lo largo de estos años del camino como paquito te acuerdas tú cuando estuvimos en el camino los árabe el señor jorge que conocimos que era un pastor jubilado que estaba con el nieto y me dice aquí no os quedéis en el camino que en 30 segundos falta la garrapata los pantalones y uno no si no nos vamos a quedar nos íbamos a ir nos estuvo contando el precio de la lana que le daban por las ovejas el esquilado todas esas cosas luego al final te acuerdas paco que eran unas etapas que no había donde tomar agua ni nada y que tuvimos que ir a un pueblo que conocimos en el que decías tú voy a tomar de agua desde esta goma no sé qué y conozca tiene paco que eso son aguas residuales que hay que coger cualquier cosa y vamos hasta te mueres es que ya no puedo más digo si aguanta un poco que estamos en el club de ancianos y en cuando estemos en el club de ancianos entramos ya en el pueblo y bueno entramos en el pueblo y había un bar nos sacamos una foto con la dueña y le dice paco quiero un tinto de estos de verano poco grande en un vaso grande y una maceta y dice bueno pues una maceta te acuerdas las macetas que nos tomamos en todo el camino de los vargas en las macetas de vino del vargas que es muy famoso allí o que lo servían y entonces puedes calabar que íbamos una maceta de vargas de tinto de verano con casiosa y bueno pues ahí es lo que tomamos no era una cosa de verdad bueno vamos ahora mismo a 6,5 kilómetros por hora marchando llevamos 5 kilómetros nos quedan 7 kilómetros dentro un poco esto está lleno de barro pasamos frente a una granja y ahora sigo contando cosas del camino son muchas las vivencias que pasó con paco con mi amigo paco la vi gran caminante leyenda del camino igual que el casta casta menos el casta fue la persona que me metió el camino encima y paco fue la que la persona que me enseñó realmente que es el camino cómo es el camino y que me voy a encontrar en el camino yo le decía a paco los primeros caminos digo no soy yo para encontrar gente conocer a gente y dice tú no tienes ningún problema fernando y dice como eres tú da gusto ir contigo no es que sea yo quien lo diga es él el que os lo puedo decir como soy yo que sí que soy un poco cabrón porque me gusta ir rápido y que no lo espero lo espero en los los cruces los desvíos y tal y bueno pues ya y decía paco muchas veces que pena no habernos conocido antes fernando y antes cuando estaba en plena forma hubiéramos pasado digo pues da igual paco o sea si también nos lo pasamos y es que yo del avi a mí lo que me gusta del avi siempre dirás joder de nosotros no habláis de juanito del casta de jose de nosotros no hablas pues si no hablo pues porque de vosotros tengo menos historias de juan muchas pero alguna menos juan es mi pupilo y ya hemos hecho seis caminos y bueno también tenemos historias no juan también es una persona excelente da gusto caminar con él nunca pone pegas en nada siempre tiene una sonrisa el buen humor y bueno pues la verdad es que yo se lo agradezco mucho porque hay etapas que no son tan divertidas unas como otras y ahora vamos aquí a un cierre analógico que hay que procesar paramos el crono llevamos una hora 5,5 kilómetros y cuarto esto está duro aunque a ver joder la tengo que quitarme esto este cierre está vamos a ver gopro para vídeo